...como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Vivo por ella y no me he pesado Vivo por ella y yo también No te reconozco hasta ser un sol Era entre todas estas más Tan sincadiente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la moza que te invita A tocar la suavecita El día no a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sabe A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Pero es un puño que me da Si no puede que nadie más puede vivir dentro de mí, ella me da la vida, la mi voz, si está junto a mí, si está junto a mí. Si no puede que nadie más puede vivir dentro de mí, si está junto a 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 mí. Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida Vivo por ella Nací Por ella también Vivo por ella también Vivo por ella también Vivo por ella Vivo por ella Vivo por ella Bueno, muchísimas gracias Un público maravilloso Nosotros les agradecemos a ustedes A los que han venido Y a los que no